Dacón Fibra, tu operadora local en Sanlúcar de Internet y Telefonía. Estamos en Avenida Quinto Centenario, número 107, edificio Albaicín. La delegada de Comercio, Ana Sumariva, ha presentado esta mañana, junto a las asociaciones de comerciantes Apisán y Zona Centro, la próxima actividad de dinamización, apoyo y refuerzo del comercio local. Se trata, según ha explicado la Edil, de una noche de blanco, que animará a sacar los productos en horario extraordinario para que los saluqueños y foráneos disfruten de un paseo nocturno en las principales zonas comerciales de la ciudad. Sumariva ha resaltado que el objetivo es continuar con las campañas promocionales de compra en el comercio de proximidad, para así concienciar a saluqueños y foráneos que son quienes más nos conocen y quienes más nos necesitan. De esta forma, la Edil ha explicado que será el sábado 23 de julio, donde en horario de 19 a 0 horas, los comercios sacarán los productos fuera de su local, creando así un ambiente de mercado en la calle. Por parte de Comercio, además de gestionar y organizar la actividad, hemos proporcionado a los comercios adheridos a la campaña unas velas para iluminar la zona comercial y crear ambiente, destacó la Edil. Una nueva campaña para potenciar e incentivar las compras en nuestro comercio local. En este caso, se trata de una campaña llamada Noche Comercio de Blanco. El próximo viernes, día 23 de julio, en un horario especial de 7 de la tarde a 12 de la noche, nuestras tiendas adheridas a esta campaña van a sacar sus productos para crear un ambiente de comercio en la calle, un mercado para animar a las compras. Tenemos que decir que desde el ayuntamiento, desde la delegación, hemos proporcionado unas velas eléctricas que van a adornar a estos comercios adheridos su zona comercial cuando expongan sus productos. Desde el ayuntamiento animamos, todo nuestro equipo de gobierno anima a que todos los ciudadanos y visitantes hagan sus compras en nuestro comercio y así damos un vuelco y potenciamos más nuestra economía. Por su parte, las asociaciones de comerciantes también han querido aprovechar para animar a los ciudadanos que pasen por la ciudad a comprar con el comercio local. Además, han agradecido a la delegada de Comercio el apoyo del gobierno local para concienciar a los saluqueños de la importancia que tiene comprar en el comercio de barrio. Así, ambos representantes han coincidido en que los gastos que se hacen en nuestras tiendas redundan directamente en la economía y el empleo de Sanlúcar. Invitar a la ciudadanía que es el momento de apoyar al comercio local y invitar el día 23 a que se den una vuelta por la zona centro y por las zonas comerciales donde están invitados por parte de las dos asociaciones, de la zona centro y Apisán, a que puedan apoyar al comercio de la localidad. Y animar a todos a que vengáis al centro el día 23. Estamos de 7 a 12. Vamos a sacar existencia a la calle. Bueno, habrá alguna ofertita seguramente también. Bien. Vamos a sacar. Gracias.